Nuestra lucha ha sido bastante satisfactoria porque, como ustedes habrán visto, el gobierno se ha sentado a charlar sobre todo con nosotros, que somos los representantes de la salud, junto con autoconvocados. Tenemos grandes problemas con el interior de la provincia, eso sí, ya que lamentablemente el sueldo del empleado le está tocando lo que es ganancias. Lamentablemente, el interior de la provincia, hay zonas que son muy sacrificadas y lamentablemente no se puede solucionar por este momento, pero nosotros queríamos este incremento, sobre todo para el empleado de la salud, que ha sido un gran logro, ha sido un gran sacrificio, porque hay categorías que han visto muy incrementadas, sobre todo las categorías menores. Tratando nosotros de solucionar siempre para la categoría A, que bueno, nos sentaremos a charlar más adelante, pero gracias a Dios estamos logrando que en los últimos tres años algo más digno para los empleados de la salud. Y lo estamos haciendo, lo vamos a lograr. El Ministerio, sobre todo, bueno, gracias a Dios se ha sentado a charlar con nosotros, ha habido buena cara para nosotros, y bueno, gracias al reconocimiento que hemos tenido de toda esta lucha que hemos tenido, a ustedes han visto en la calle, cuando nosotros nos salimos a manifestar, es el empleado de la salud. ¡Gracias!